Selección Rítmica Posición Posición Chas Para vivir no poder tocar Es necesario saber contar Para vivir no poder tocar Es necesario saber contar Y si las vidas ya saben bien De ver muchos niños podrás también Y si las vidas ya sabes bien De ver muchos niños podrás también ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!